Gracias a todos quienes nos acompañan hoy. Hoy día nos convoca justamente este webinar para presentar la guía de orientaciones para una comunicación sostenible, cómo informar de manera eficaz la sostenibilidad de los productos y servicios. Como ustedes saben, Pacto Global trabaja con nuestras empresas socias en diferentes grupos relativos a distintos ODS que las empresas han priorizado y uno de ellos es justamente el grupo ODS-12. El ODS-12 habla precisamente de garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. Este grupo está abierto a todas nuestras empresas y está representado por la empresa Unilever, quien desde sus inicios ha llevado el liderazgo de este grupo, apoyado por nuestro equipo de proyectos de Pacto Global y por organizaciones técnicas que nos acompañan para las distintas temáticas. Es así como hemos abordado temas de economía circular, modelos de negocios circulares y en esta ocasión, en este último ciclo hemos trabajado sobre todo en una guía de producción y consumo responsable que está basada justamente en una guía del PLUMA, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Esto con la idea de contar con una orientación para los equipos de marketing de tal manera que al comunicar los productos sostenibles se haga de una manera acorde con distintos principios que ha establecido el NUMA para ello. Este documento del NUMA, que es orientaciones para el suministro de información relativa a la sostenibilidad de los productos, ha sido complementado con información local, con el caso de distintas empresas que ustedes van a apreciar en el día de hoy en dos paneles. Agradecemos especialmente por una parte el apoyo que hemos tenido de parte de la empresa Unilever. La empresa Unilever es una empresa lead de Pacto Global, es decir, forma parte del grupo de las empresas más avanzadas en materia de sostenibilidad. Está presente en 10 redes en el mundo, ha sido partícipe del directorio mundial de Pacto Global y así ha llevado adelante metas específicas en materia de lo de ese 12 que son muy relevantes. Hoy día nos acompaña Leticia Montero, experta en consumo y producción sostenible del NUMA, que también nos ha apoyado para que esta guía cumpla con los estándares del NUMA y refleje a cabalidad los principios que el NUMA estableció aplicados a la realidad local. Así que dejo con ustedes en este momento a Leticia Montero, experta en consumo y producción sostenible del programa Naciones Unidas para el Nueva Ambiente. Muchas gracias Margarita y buenos días con todos. Es un gusto para nosotros estar acá y realmente quería felicitarles por la excelente calidad de esta publicación y por el trabajo que han hecho. Como lo comentó Margarita, la publicación que vamos a ver hoy se basa en una herramienta desarrollada por el PNUMA en la que hemos trabajado para desarrollar esta herramienta dentro de la red One Planets, que es un grupo de trabajo multiactor y después esa herramienta la hemos aplicado y desarrollado más con empresas porque nos parece sumamente importante eso de estar trabajando de la mano con las empresas para que todo este trabajo que hacemos para el consumo y la producción sostenible sea realmente útil y valioso. Y es por eso que el trabajo de Global Compact Chile nos parece realmente interesante por ese trabajo conjunto de la mano con las empresas. Quisiera aprovechar de compartir dos informaciones adicionales que seguramente van a ser de su interés. En septiembre desde el PNUMA organizamos una conferencia sobre información al consumidor y coetiquetado en que justamente nuestra audiencia van a ser las empresas. Queremos compartir herramientas, compartir mejores prácticas para ver cómo la comunicación sobre la sostenibilidad de las empresas se puede traducir en un cambio de comportamiento por parte del consumidor. Como la información se transforma en acción por parte de los consumidores para que estos puedan consumir de forma más sostenible. Entonces esta conferencia tendrá lugar del 13 al 16 de septiembre y seguramente les llegará la información. Nosotros informaremos al Pacto Global Chino. Y la otra información que quisiera compartir con ustedes es, como bien les decía, esta guía, estas orientaciones para el suministro de información relativa a la sustentabilidad de los productos se desarrolló dentro de una red, la red One Planet. Y también quisiéramos invitarles, invitarles si es de su interés a unirse a unirse a unirse a unirse a estos trabajos y también a escribirse en nuestra newsletter para que les llegue información sobre todas estas temáticas que ustedes han estado trabajando. Entonces después, en el chat, voy a añadir los links y la información sobre estos puntos. Y bueno, finalmente, en conclusión, nada más que agradecerles nuevamente por la invitación y felicitar al Pacto Global Chile por este trabajo, así como a todas las empresas que participaron en ello. Y esperamos que esta iniciativa también se pueda replicar con otros países y otros actos globales, otras redes de otros países. Muchas gracias y les deseo a todos una excelente sesión y discusión. Muchísimas gracias, Leticia. Sin duda que el apoyo del NUMA ha sido muy importante y una guía para nosotros en la creación de esta, justamente de esta guía. Ahora, a continuación, invitamos a Valeria Proboste. Valeria Proboste, ella es gerente de operaciones de terceros y líder del squad de sustentabilidad de Unilever, que representa justamente la empresa que ha sido la empresa líder desde que se iniciara este grupo de lo de S12. Adelante, Valeria. Gracias, Morganita. Bueno, nuestra intención como Unilever es con transparentar cuál es nuestra estrategia y cómo esta guía finalmente termina estando muy alineada a todas nuestras ambiciones. Como ya muchos sabrán, Unilever ha sido pionero en poner la sostenibilidad en el centro del negocio y desde ahí nos hemos fijado metas desafiantes considerando todo el ciclo de vida de nuestros productos. Muchos recordarán el plan de vida sustentable de la compañía lanzado en 2010, el cual hoy continúa a través del Unilever Compass, que busca articular la acción de nuestro propósito, poniendo a los grupos de interés en el centro de todo lo que hacemos. Tanto a trabajadores, consumidores, muy importantes hoy día, clientes, proveedores, socios de negocios, sociedad en general y, por supuesto, al planeta. Nuestras diversas estrategias nos han llevado a liderar el grupo de trabajo de S12, que ya mencionaban, de producción y consumo responsable, el cual en un inicio estuvo muy marcado desde la gestión de residuos y con distintas acciones realizadas para la difusión del modelo de cero residuos de eliminación. Y hoy estamos orgullosos de esta nueva acción concreta respecto a consumo responsable que compartiremos con todos nuestros espectadores. ¿Cuál es el propósito de nuestra compañía? Unilever tiene como propósito hacer de la vida sustentable algo cotidiano. Nuestro fin es lograr que todos nuestros productos comercializados sean sustentables, no de forma etérea, sino que de forma fiable, clara y transparente, para lo cual la comunicación pertinente y accesible a estos atributos se transforma en un pilar fundamental para nuestro negocio. Todo esto es muy alineado con la guía de Numa que hoy llevaron a cabo las distintas partes involucradas en este desarrollo. Entre las acciones concretas para alcanzar los objetivos propuestos y poniendo en este nuevo ciclo nuestras marcas y productos en el centro de la estrategia, se han lanzado programas específicos por cada una de nuestras categorías de productos. Clean Futures para el cuidado del hogar, Food Futures para la categoría de alimentos y Positive Beauty para el cuidado personal. Es en esta última que quedó plasmada en detallía con una de sus acciones claves, a través de la marca TAP en específico, y su compromiso con la prohibición del testeo animal. Como Unilever buscamos que así como la certificación PETA nos permite comunicar este alineamiento, sumemos diversas certificaciones que acompañen a nuestras metas relacionadas a la incorporación de principios de economía circular, de envases y formulaciones, que además nos permiten avanzar hacia nuestras metas de carbono neutralidad en toda nuestra cadena de valor para el 2039. Es en esta misma línea que la compañía tiene la convicción de que para lograr grandes cosas se debe trabajar colaborativamente y que requerimos avanzar con un mercado hacia la sustentabilidad. Por lo que el lanzamiento de esta guía en el marco de este grupo de trabajo de Pacto Global es un hito clave para la búsqueda de principios y conceptos comunes, que permitan comunicar de forma clara las acciones que todos estamos llevando a cabo, logrando que los productos con atributos sustentables sean elegidos por los consumidores y que finalmente esto permita al mercado avanzar de forma rápida y eficaz hacia un menor daño al planeta. Por último, me gustaría agradecer a todas las partes involucradas en este gran trabajo y de forma anticipada agradecemos a todos quienes colaboren con la discusión de esta guía. Gracias Margarita. Muchas gracias Valeria. Y ahora viene entonces la parte crucial que es la presentación de la guía. Cuando estábamos desarrollando esta guía, quisimos contar con expertos porque quisimos que tuviera el mayor nivel de especificidad y de conocimiento técnico y de apoyo a las empresas. Por lo tanto, acudimos a Santiago Slow, que hizo un excelente trabajo con nosotros. Así que queremos agradecer a Carola Moya, directora ejecutiva de Santiago Slow, y Marcela Godoy, directora de sustentabilidad de Santiago Slow. Carola, adelante para presentar la guía. Gracias Margarita. Gracias también a todas las personas que están conectadas hoy y nos acompañan. Como Santiago Slow, junto a Marcela, estamos muy felices de poder mostrarles esta guía. Y también muy agradecidas por la confianza depositada en nosotras para el desarrollo de esta. Voy a empezar a compartir. Así que... Ahí se está cargando. Bueno, ¿se escucha perfecto? ¿Me confirman, por favor? Sí, se escucha aquí. Vale, y ahora estamos compartiendo. Bueno, entonces, vamos a dar inicio a la presentación de la guía que desarrollamos. Como ya comentaba Leticia, esta guía nace a partir del documento desarrollado por PNUMEN en 2017, titulado Orientaciones para el suministro de información relativa a la sostenibilidad. El objetivo de este documento era poder entregar lineamientos a las empresas para poder comunicar de mejor manera los atributos socioambientales sostenibles a los consumidores y así poder facilitar la elección y promover un cambio cultural. Nosotras desarrollamos esta guía basada en estos principios y además incluimos cambios en ella aportando nuevos capítulos con un contenido que incluye una versión que es local y también aborda las tendencias locales y el marco regulatorio en Chile. Como mencionaba Valeria y Margarita, esta guía nace a partir del trabajo del grupo de Empresas Líderes para el ODS-12, que identifica la necesidad de poder crear una guía que permita poder comunicar de manera más efectiva, pertinente y fiable. Entonces, a partir de esta, nace esta guía. Como el hilo conductor es el ODS-12, dentro de esta se incluye todo un capítulo orientado a el ODS-12, donde se destaca cuáles son las metas, cuál es el desarrollo a cumplir y cuáles son los objetivos. En ese contexto, es muy importante, como destaca el PENUMA, que efectivamente hay que cambiar y hay que hacer un trabajo colaborativo, tanto con los consumidores, con las empresas y todos los actores que participan de la cadena de valor. Es muy importante, como dice acá, que la responsabilidad no recaiga a los consumidores, sino en que todos los actores que participan de esta cadena puedan realizar este cambio en el sistema de consumo y producción. Esta guía ya tiene la idea de poder entregarles a los departamentos de marketing y comunicación, las agencias de publicidad externas también, lineamientos básicos para ayudarles a comunicar las acciones socioambientales relacionadas a los productos y servicios. ¿Cuál es la idea y por qué es tan importante esto? Porque esto ayudará a mejorar la reputación de las marcas con el fin de fomentar la transparencia y credibilidad de las empresas. Y también, muy importante, así evitar cometer errores y caer en el green watch. Para la implementación de los principios propuestos en esta guía, es fundamental el trabajo interdisciplinario entre los departamentos de marketing, sostenibilidad, producción y otros actores. Ya la idea es que podamos sumar a todos los stakeholders. Para que efectivamente toda la información que se entrega a través de las declaraciones cumpla con que sea pertinente a los puntos críticos. Y cuente con toda la información que sea validada y verificada antes de comunicarse. Dentro de los capítulos que se incluyen en esta versión de la guía, hay una que es de aspectos generales. ¿Cuál es la idea de incluir la de aspectos generales? Principalmente, primero, para crear un contexto local. Por ello, partimos con tendencias de mercado y consumo local. Para poder entender cuál es el contexto, qué es lo que ha sucedido con los cambios sociales, económicos, en nuestro país y a nivel internacional. Y cómo debería ir migrando la comunicación de las empresas y las declaraciones que realiza en torno a las temáticas socioambientales. ¿Por qué es tan importante esto? Porque uno de los principales problemas que tienen los consumidores al avanzar en este consumo sostenible es que se considera que falta información. El 37% considera que este es un factor muy importante. ¿Por qué además esto está vinculado a lo de S12? Porque uno de los principales objetivos que tiene para el 2030 es asegurar que todas las personas del mundo tengan la información y conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo colaborativo para fomentar la corresponsabilidad. Cabe destacar también que existe un alto desconocimiento de la población en relación a las certificaciones. Por lo tanto, no basta con incluir la certificación, sino existe un acompañamiento para que los consumidores y las consumidoras puedan comprender y validar y ver cómo esto efectivamente permita un cambio cultural. Otro de los apartados que incluimos en este capítulo es uno específicamente de Green Watching. ¿Y por qué es tan importante? Porque sabemos que hoy la reputación de las marcas está sobre la lupa. ¿Ya? Está bajo la lupa, perdón. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque efectivamente el término Green Watching hace una analogía con el White Watch, ya que se refiere a malas prácticas. Por lo tanto, es muy importante evitar que las empresas caigan en estos errores. Esta práctica rara vez se produce con la intención maliciosa de engañar, como dice Futerra, generalmente el resultado es de un entusiasmo excesivo de las marcas, pero puede acabar con la reputación de incluso aquellas empresas mejor posicionadas en temas sostenibles, por lo que deben poner mucho cuidado al realizar este tipo de declaraciones. Por lo tanto, esta guía lo que busca es poder entregarles un lineamiento para poder comunicar de manera eficaz, transparente, que permita efectivamente no caer en este tipo de errores. Dentro del mismo capítulo, incluimos uno de herramientas de comunicación sostenible. ¿Cuáles son las principales herramientas a la hora de comunicar? Se basan en dos conceptos principales, que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de entregar información de sostenibilidad asociada a los productos o servicios. Primero está el enfoque de ciclo de vida, y luego las certificaciones, sellos o ecoetiquetas que vamos a utilizar. Estas herramientas son la base para permitir declaraciones que se realicen de manera verdadera, precisa, verificable, útil y fácil de comunicar. Primero, tenemos que tener súper claro por qué es tan importante el enfoque de ciclo de vida. Y acá contamos con una cuña de Edmundo Muñoz, investigador del Centro de Investigación de Sustentabilidad del UNAP, especialista en ciclo de vida, que nos dice, el enfoque de ciclo de vida es una poderosa herramienta para la sustentabilidad. Permite considerar los efectos ambientales generados por los productos a lo largo de su ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas hasta la eliminación. A partir de este enfoque, las empresas pueden conocer dónde y qué tipos de impactos ambientales generan sus productos, permitiéndoles planificar estrategias de mejora ambiental y generar información útil para la toma de decisiones de los consumidores. Como dice Penuma, es fundamental tener un enfoque de ciclo de vida, ya que debemos identificar cuáles son los puntos críticos, y a partir de estos, intentar corregirlos. Y para ello, las certificaciones nos van a validar esas prácticas y acciones que vayamos implementando a lo largo del ciclo de vida del producto. También en este capítulo, incluimos el de certificaciones, sellos y ecoetiquetado, ya a nivel general, para que las empresas puedan entender cuál es la diferencia y qué tipo de ecoetiqueta podrían utilizar o necesitan utilizar y cuáles tienen un enfoque de ciclo de vida, cuáles no, cuáles son de impacto único y cuáles son de multicriterio. Como esta guía está orientada a los departamentos de marketing y comunicación, hicimos estos cinco beneficios de comunicar la sostenibilidad de los productos. Primero, contribuye a la reputación de las empresas, facilita la relación con los consumidores, simplifica la gestión de la información, optimiza el flujo de información con los stakeholders y consolida la influencia de la empresa en el mercado. No solamente tiene que ver con la responsabilidad de la empresa, sino también cómo esto nos permite posicionarnos con acciones concretas. Los principios por los que se basa esta guía son los principios que están divididos tanto en principios fundamentales como también en los deseables, que son los que propone el PENUMA. En el contexto actual, los consumidores están conscientes de su consumo y buscan poder sumar este consumo, su estilo de vida, a nuevas causas. Para esto es súper importante las declaraciones de sostenibilidad que entregan las empresas, ya que esto les permite tomar decisiones informadas y promover un cambio cultural hacia un consumo más sostenible. Es muy importante que entendamos que las declaraciones que hacemos como empresa deben referirse directamente al producto o al servicio y no a otras acciones desarrolladas como marca. En ese sentido, su implementación permitirá que los consumidores puedan distinguir entre la sostenibilidad de los productos y la sostenibilidad de la marca, y no que se transfieran declaraciones unas a otras. ¿Cuáles, dentro de las orientaciones que propone el PENUMA, se han estructurado para reflejar un doble objetivo, que es establecer requisitos mínimos, que son los principios fundamentales, es decir, los básicos que se deben cumplir a la hora de proporcionar información sobre sostenibilidad de los productos, y también propone los principios deseables. ¿Cuál es la idea? Fomentar la ambición, la mejora, el liderazgo, hacia dónde deberíamos ir evolucionando. Dentro de los principios fundamentales, son cinco. Estos son el desde a la hora de comunicar alguna declaración socioambiental. Fiabilidad, transparencia, pertinencia, accesibilidad y claridad. Y dentro de los principios deseables, hacia dónde deberíamos caminar como empresa, está el cambio de comportamiento y repercusiones a largo plazo, es un principio básico de los ODS-12, las tres dimensiones de la sostenibilidad, colaboración, enfoque innovador y utilización de múltiples canales, y la comparabilidad. Vamos a partir, entonces, por los principios fundamentales. Los principios fundamentales establecen requisitos mínimos que deben cumplirse a la hora de proporcionar información sobre la sostenibilidad de los productos y servicios a la ciudadanía. Estos cinco principios se construyen, refuerzan y complementan mutuamente. Ahora, cuando los explique en detalle, vamos a ver cómo uno potencia al otro y alimenta la información. La guía está pensada para que se lea de la siguiente manera. Se explica el principio, en qué consiste, se entrega un ejemplo para que podamos comprender y tener un referente de cómo deberíamos comunicar, y después entregamos unas herramientas de verificación para preguntarnos como empresa y verificar como un checklist si lo estamos haciendo bien. Partamos, entonces. El principio de fiabilidad lo que hace es construir declaraciones en base fiable, es decir, la credibilidad. Es muy importante y por eso acá se incluye y destaco el modelo de garantía, donde podemos entender que efectivamente está la fiabilidad y el costo. Si bien a mayor costo vamos a tener mayor fiabilidad, esto permite además entregar una declaración mucho más confiable ya que está validada por un tercero. Las fuentes de la información y los datos deben ser confiables. Pueden mejorar la credibilidad solicitando un órgano externo que brinde su garantía acerca de la información. Cuando se aplique la verificación de terceras partes, la entidad encargada debe ser independiente y competente. Por eso es tan importante cuando decidamos qué certificación, sello o trabajar con alguna organización debe estar validada. Acá, por ejemplo, tenemos un caso que, cómo se ve la manera incorrecta de comunicar un atributo, en este caso, la de compostabilidad, y cómo deberíamos efectivamente cumplir para cumplir este principio de fiabilidad. ¿Cómo está mal decir que un envase es compostable que sea una autodeclaración con un logo diseñado? Mientras que lo correcto es contar efectivamente con la certificación de una entidad, el logotipo del seedling, que está registrado como propiedad intelectual y que además demuestra que el producto efectivamente está certificado bajo una norma. ¿Cómo podemos saber si estamos cumpliendo con este principio? Bueno, tenemos este checklist que les mencionaba antes de cómo construir declaraciones confiables, que es la orientación, y por otro lado, la verificación de los principios de fiabilidad. ¿Cómo construimos? Bueno, el mensaje, la declaración, debe comunicar los datos con los que se cuenta de manera concreta. Es muy importante poner los datos, poner datos duros para que efectivamente esto esté validado. ¿Y en bajo qué contexto? Y una de las maneras que tenemos de verificar es saber si efectivamente los aspectos evaluados corresponden a lo que se está comunicando. No transferir otras externalidades o mejoras que no tengan que ver con lo que se está comunicando. Eso también es muy importante. Dentro del principio de pertinencia, que sería el segundo de los fundamentales, tiene que ver con mencionar las mejoras que respondan a los puntos críticos. Y acá, por eso era tan importante entender el ciclo de vida de los productos, porque a partir del análisis que hagamos dentro del ciclo de vida del producto, vamos a poder identificar cuáles son los hotspots. A partir de esto, vamos a poder proponer una mejora en torno a los puntos críticos pertinentes a mejorar. En ese contexto, tenemos acá otro ejemplo de cómo está de la manera correcta y de la manera incorrecta. Esto hace relación a la etiqueta de energía. ¿Cómo podemos efectivamente saber que lo estamos haciendo bien? A través de la verificación del principio de pertinencia. Acá tenemos algunos ejemplos. ¿La declaración es válida en el mercado local, en donde se fabrica y utiliza el producto o servicio, considerando su tecnología y capacidad técnica de valorización? Por ejemplo, esto es muy relevante, ya que muchas veces cuando las marcas son internacionales, la validación, la certificación o la declaración no es válida en el país donde estamos vendiendo, donde estamos poniendo el producto en el mercado. Por eso es muy importante que sea válido y que sea relevante para el mercado local y que lo que estamos declarando que se puede hacer, efectivamente se pueda desarrollar en el país donde estamos poniendo el producto en el mercado. ¿Cómo comunicar las mejoras de manera pertinente? Es muy importante destacar las características o innovaciones del producto que realmente marcan la diferencia para la performance sostenible del producto. Es decir, que destaca de la competencia, que no es un atributo común dentro de la categoría, sino que estamos haciendo una mejora real. Tampoco que sea una obligación legal, porque si es una obligación que la ley nos dice, ya deja de ser un atributo destacado, ya porque es obligatorio. Con respecto al principio de claridad, ya acá empezamos a ver cómo directamente tiene que ver con las piezas gráficas o publicitarias, o la simbología que vamos a comunicar la información hacia el consumidor. Ya los consumidores esperan mensajes y un lenguaje claro para fundamentar sus decisiones de compra y saber cómo utilizar el producto de manera responsable y qué hacer al final de su vida útil. De nuevo, tenemos un enfoque de ciclo de vida. Los principios de claridad tienen que ver con qué tan simple es para el consumidor poder entender esto. Acá tenemos un ejemplo que también mencionaba antes que no se debe traspasar las acciones que se hacen como empresa a un producto. Tiene que ser claro y preciso. Y acá tenemos el ejemplo de huella de carbono. Cómo tiene que ver con el producto, efectivamente, que es lo correcto, y cuándo tiene que ver con la huella de carbono corporativa, que no es correcta de comunicar en el producto. Si no, esto tiene que ir en las guías o en los informes de sostenibilidad de las empresas. ¿Cómo lograr la información? ¿Sea útil para el consumidor? Bueno, es muy importante entregar información clara y concreta, como les decía, evitando afirmaciones vagas, ambiguas y amplias sobre beneficios socioambientales. Es decir, que un producto es amigable con el medio ambiente, es ecológico, no dice nada. Ya, por lo tanto, tenemos que ser muy certeros a la hora de comunicar la información que queremos transmitirle al consumidor. Y recuerden que tiene que ser pertinente y fiable. Por ello, los principios se van sumando y además van colaborando para poder entregar una información que permita la corresponsabilidad y la información clara a los consumidores. ¿Cómo verificamos si lo estamos haciendo bien? Bueno, las afirmaciones, tenemos que preguntarnos. La afirmación es clara y se refiere directamente al producto-servicio, sin confundirme a hacer creer que es válida para otros productos similares de la marca general. Recuerden que la declaración tiene que ser objetiva y del producto que se está comunicando. No van a entender que todos los productos de la marca o toda la categoría lo es, si no es así. Porque puede traer confusiones. Y eso implica caer en Greenwatch. En relación al principio de transparencia, es súper importante que éste responda a la demanda del consumidor sin ocultar información importante. En sencillo, es entregarle todas las herramientas al consumidor, herramientas de comunicación, para que pueda hacer la trazabilidad de la información que se le entregó anteriormente. ¿Cuál es la empresa o la entidad que está validando y certificando con respecto al de fiabilidad? Y qué tan pertinente es para poder identificar cuál es el impacto más alto en el ciclo de vida de producto. Los consumidores deben ser capaces de averiguar cómo se formuló la afirmación de su familia y deben poder obtener esta información, por lo menos, de los impactos más considerables del ciclo de vida. Y cuáles son las mejoras. ¿Cómo lo podemos corroborar? Acá tenemos un ejemplo de hacer una declaración tal como nuestros productores de café reciben un pago justo, no es correcto, es incorrecto. La manera correcta es efectivamente que exista una entidad que lo valide, que esté certificada. Y acá, por ejemplo, tenemos un sello de Fairtrade, que efectivamente cumple con el principio de fiabilidad y además, al buscar información, los consumidores van a poder encontrar efectivamente que la marca está validada. ¿Cómo lo sabemos y lo estamos haciendo bien? Las verificaciones serían, la afirmación declarada cuenta con verificación científica, técnica o realizada por un tercero competente, como por ejemplo el sello de Fairtrade. Si es así, lo estamos haciendo de la manera correcta. ¿Y cómo podemos entregar información a los consumidores de manera transparente? Permitiendo que los consumidores accedan a la información que valida la declaración de sostenibilidad, entregando información compresible y de fácil acceso. Como vemos, también va de la mano con el principio anterior de claridad. Este principio de accesibilidad también contribuye a poder hacer la trazabilidad de la validación de la información que corresponde al principio anterior. ¿Qué significa poner a disposición la información del consumidor cuando y dónde la requiere? Es decir, no solamente en el producto, sino en todas las piezas gráficas. Y acá es muy importante en las áreas de marketing y comunicación, entiendan que estas plataformas son la manera en que vamos a poder validar y poder incorporar este principio. Entre más accesible esté la información, mayor será la probabilidad de que el consumidor se entere de la misma. Y por lo tanto también la valore. Y podamos promover este cambio cultural tan necesario. Acá tenemos un ejemplo de algo que está bien, pero ¿cómo podría ser mejor a propósito de la accesibilidad? Entonces acá efectivamente está el sello que dice que el algodón es orgánico en una prenda, pero también cómo podemos hacer que sea aún más accesible y transparente la información que estamos entregando es poner el código QR para poder disponer la información que el consumidor pueda validar y efectivamente comprobar que la información es correcta. ¿Y en qué consiste también esta certificación? Recuerden que uno de los principales problemas que tenemos como consumidores es que no entendemos, no comprendemos qué significan estas certificaciones. Por lo tanto, si podemos guiarles hacia otras plataformas o en la misma página web de la empresa o dentro de las piezas gráficas, poder entregar mayor información para que el consumidor pueda entender cuál es la validez y la importancia de esta certificación, vamos a hacerlo de mejor manera. ¿Cómo sabemos si efectivamente estamos cumpliendo con este principio? Nos podemos preguntar. ¿La información se encuentra disponible en los medios de comunicación, redes sociales, packaging, página web, góndola, e-commerce, mailing u otras piezas publicitarias? Si es así, mientras más información, más plataformas, entreguemos más piezas gráficas, hagamos para poder darle a conocer al consumidor esto, lo vamos a estar haciendo de mejor manera. ¿Y cómo podemos facilitar esta información llegue al consumidor? Súper simple. Evitar cualquier barrera, ya por ejemplo tecnológica, de idioma, que pudiera evitar o complejizar que efectivamente esté accesible o que el consumidor lo pueda entender. De tal forma que incluyan diferentes capacidades y consideren diversos hábitos de búsqueda de información. Tenemos que pensar en distintos tipos de consumidores con algunas limitaciones de pronto, que por lo tanto, mientras más accesible, vamos a poder llegar a un mayor público. Para poder mostrar cómo las empresas en Chile están actuando y cuáles cumplen efectivamente con los principios fundamentales, realizamos un estudio de mercado en el cual analizamos algunas empresas chilenas y estas que están destacadas en esta guía son aquellas empresas que lo hacen de manera correcta y cumplen estos productos de las empresas destacadas con los principios fundamentales, con los cinco principios fundamentales. Es muy importante. Estos productos fueron validados cumpliendo todas las exigencias y todos los lineamientos que propone el PENOMA. Más adelante, Marcela va a estar conversando con algunas de estas marcas. Dentro de los principios deseables, que serían como hacia dónde deberíamos apuntar lo que propone el PENOMA, cuál debería ser el camino para tener mejores prácticas sostenibles, el objetivo de estos principios deseables es invitar a las empresas a abarcar atributos más allá de los principios fundamentales. Recuerden que los fundamentales son el desde, son los básicos a la hora de comunicar sostenibilidad. Por lo tanto, es los principios deseables hacia dónde deberíamos caminar como empresas. Mejorando de manera continua la forma que se transmite la información a los consumidores sobre sostenibilidad de los productos y de los servicios. ¿Cuáles son estos? El cambio de comportamiento, repercusiones a largo plazo, las tres dimensiones de la sostenibilidad, colaboración, enfoque innovador y utilización de múltiples canales y la comparabilidad. El primero tiene que ver con las tres dimensiones de la sostenibilidad. Abarcar todos los ámbitos de la sostenibilidad del producto. Es decir, que si vamos a decir que nuestro producto es sostenible, deberán tomarse en cuenta las tres dimensiones de la sostenibilidad al presentar la información. Aunque haciendo especial hincapié en los aspectos más pertinentes o los puntos críticos para un determinado producto. Es muy importante que tengamos claro que cuando vamos a hablar de sostenibilidad no nos podemos enfocar solo en un ámbito. Es decir, solo en los impactos ambientales que tiene. Tenemos que considerar que la mejora que estamos declarando cumpla efectivamente con beneficios sociales, económicos y ambientales. Si no tiene esta mirada desde los tres ámbitos, no podemos decir que es efectivamente sostenible, sino que tenemos que ponerle un apellido. Es decir, que tiene impactos ambientales, sociales, socioambientales o económicos en específico. En estos principios también tenemos la misma forma de leer. Tenemos los principios y cómo después un ejemplo y después cómo podemos validarlo. En este contexto, ¿cómo verificamos que estamos cumpliendo con estos tres principios? Tenemos que hacernos la pregunta. ¿La declaración considera los puntos críticos de las dimensiones de sostenibilidad vinculadas al producto evitando transferir cargas de un ámbito a otro? Es decir, no vale que hagamos mejoras en uno de los ámbitos si los puntos críticos están en otro de los aspectos de sostenibilidad. ¿Qué considera al comunicar los tres ámbitos de la sostenibilidad del producto? Bueno, es muy importante realizar afirmaciones concretas especificando de qué manera el producto tiene un mejor desempeño en todas las dimensiones de la sostenibilidad. Con respecto al segundo principio deseable, tiene que ver con el cambio de comportamiento y repercusiones a largo plazo. Esto es muy importante porque pensemos que la Agenda 2030, el ODS12, lo que busca efectivamente es un cambio cultural para promover el consumo de productos más sostenibles y también prácticas en el contexto del sistema de producción. Entonces, por lo tanto, pasar de la información a la acción nos va a permitir hacer y promover este cambio cultural. Para que el cambio de comportamiento sea sostenido y no se adopte únicamente a corto plazo o en el caso de una decisión única, deberá entablar una relación a más largo plazo con el consumidor para incorporar nuevos comportamientos de consumo. Es decir, tener una relación más cercana con el consumidor y poder ir entregándole y crear una relación que se extienda por el tiempo para poder permitir y acompañarle en este cambio cultural. ¿Cómo pasar de la información a la acción? Bueno, es muy importante entregar información complementaria sobre la sostenibilidad del producto o servicio para mejorar la participación que se requiere del consumidor y que le ayude a comprender su rol. Es decir, no solamente entregar la información de lo que estoy haciendo como empresa, sino también qué parte le corresponde, es decir, la corresponsabilidad que le cae al consumidor para poder desarrollar esta práctica o esta acción de sostenibilidad. ¿Cuáles son los factores de verificación que es lo que nos tendríamos que preguntar? Nuevamente, ¿la información es clara y concisa sobre las acciones que deben realizar los consumidores? ¿Por qué es tan importante y si se fijan se vincula con uno de los principios fundamentales? Porque si no logramos que el consumidor entienda lo que esperamos de él, difícilmente vamos a poder cumplir con la estrategia o la práctica que buscamos promover por el cambio de hábito. Dentro de los otros principios deseables está el enfoque innovador y la utilización de múltiples canales. Esto significa interactuar con el consumidor de diversas maneras. Y acá ahora con todas las plataformas que existen de comunicación es más sencillo. Y también tenemos nuevas herramientas para poder efectivamente hacer este cambio cultural desde distintas formas para captar la atención de los consumidores en primer momento y hacerlo en el lugar o situación adecuada con miras a provocar cambios del comportamiento es posible que el uso de un canal de comunicación único o independiente no sea suficiente. Por lo tanto de pronto la información solamente puesta en el packaging no es suficiente. No logramos efectivamente hacer este cambio cultural y por lo tanto tenemos que utilizar nuevas plataformas o nuevas piezas gráficas para poder nuevas herramientas publicitarias para llegar efectivamente a ese consumidor. Cómo interactuar con el consumidor de diversas maneras entonces reforzando el mensaje de forma creativa con contenido complementario que ayuda a los consumidores a actuar de manera más sostenible sin aburrir y sin confundir muy importante. Para saber si lo estamos haciendo bien podemos preguntarnos si los consumidores pueden interactuar entre sí o con la marca para solicitar más información o realizar consultas. Es muy importante el feedback que tengamos a la hora de promover estos cambios o de realizar declaraciones. La sostenibilidad es colaborativa por lo tanto uno de los principios sostenibles que promueve el PENUMA perdón de los principios deseables que promueve el PENUMA es la colaboración trabajar de forma colaborativa para aumentar la aceptación y la credibilidad es fundamental los enfoques de colaboración pueden afianzar la aceptación y la credibilidad de la información sobre la sostenibilidad de los productos entre los consumidores y otros interesados. Este principio es muy importante porque también está de la mano con el ODS-12 que lo que busca efectivamente que todos los actores que participan de la cadena de valor trabajen de manera colaborativa para fomentar un cambio en el consumo y producción para implementar prácticas más sostenibles. ¿Cómo trabajar de manera colaborativa? Entonces crear de manera colaborativa con distintos actores es muy importante eso la base de las afirmaciones de sostenibilidad es decir no solamente tienen que partir de una empresa sino que tienen que también interrelacionarse y trabajar en conjunto con otros stakeholders de la cadena de valor invitar a participar a otros actores interesados en la causa o tema de interés para mejorar la transparencia y la confianza en la iniciativa también será básico. ¿Cómo verificamos si lo estamos haciendo bien? Bueno la declaración responde a los intereses de distintos actores es decir no solamente a los míos como empresa sino también a los que corresponden a la cadena de valor y también a los consumidores. Y por último uno de los más importantes tiene que ver con la comparabilidad ayudar al consumidor a escoger entre productos similares acá en Chile con el tema de los derechos y las prácticas es más complejo este tema de comparabilidad el único que funciona acá efectivamente es la etiqueta de energía en donde los productos pueden a la hora de elegirlos los consumidores pueden comparar entre distintos productos un mismo atributo ya los proveedores de la información deberán evaluar cuidadosamente si están en condiciones de emitir una afirmación que tenga la base metodológica justificativa y jurídica que permita a los consumidores comparar directamente un producto con otro similar o el producto líder o promedio del mercado ya existe el comparativo ya con respecto a que es muy importante que existan también como dice una base metodológica no puede ser una autodeclaración ¿Cómo ayudar al consumidor entonces a escoger entre productos similares? La información comparativa debe basarse en datos cuantitativos indicadores o certificaciones como les mencionaba no puede ser autodeclaratoria la verificación de los principios de copoparabilidad que nos tenemos que preguntar para saber si lo estamos haciendo bien la mejora declarada comparativa aborda todo el ciclo de vida sin transferir cargos a otras etapas eso es también muy importante siempre recuerden que el enfoque del ciclo de vida es la base a la hora de comunicar uno de los capítulos más importantes que incluimos en esta edición ya en esta versión local es el de normativas ecoetiquetas y certificaciones en Chile ¿Cuál era el objetivo de incluir esta? poder poner en el contexto y entregarles la información sobre el marco regulatorio de las principales etiquetas certificaciones o normativas que existen en Chile ¿Ya? entre las que salen en este capítulo está el ecoetiquetado el elijo reciclar el código de ética publicitaria las normas de compostabilidad certificaciones de productos orgánicos huella de carbono comercio justo y sin testeo animal en este capítulo se lee de la misma forma está explicada la norma en qué consiste la norma ecoetiqueta o certificación o el sello en qué consiste después cómo podemos validarlo o efectivamente conseguirlo con qué entes debemos trabajar para poder obtener la certificación validada por un tercero y después el contexto ya una galuga en donde se explica cuál es el contexto hacia dónde va apuntando avanzando el mercado o qué otros organismos están relacionados con esta normativa y por último tenemos un capítulo en donde está el losario para entregar todos los conceptos y así unificar criterios y crear una línea base a la hora de abordar los distintos conceptos que se utilizan en esta guía y después por último las referencias que consultamos para el desarrollo de esta guía eso sería la guía un resumen espero que la puedan revisar en detalle y ahora le damos paso al segundo bloque en donde podamos vamos a poder de la mano de Marcela Godoy mi socia poder conocer cuáles son algunas de las empresas destacadas que cumplen con los principios fundamentales y deseados Marce te doy el pase Marce estaba silenciada ¿se escucha bien? Sí, Marce perfecto tú me dices y te voy pasando vale gracias Carola bienvenidos y bienvenidas estamos muy contentas de estar aquí aprovecho de dar el aviso bueno en este bloque revisaremos y conversaremos con cuatro de las empresas cuyos productos y servicios han sido destacados en la guía por cumplir los principios fundamentales y también algunos de los deseables tal como comentó Carola todos los casos de la guía cumplen con los cinco principios fundamentales lo cual es una muy buena noticia de lo que logramos encontrar en el mercado local entonces le damos las bienvenidas al panel de conversación a Jimena del Valle directora de sostenibilidad de Entel a Sonia Cosia BCP Marketing Manager de Unilever Gerardo Imbarac Corporate Communication Manager de Nestlé y Matías Martino gerente del segmento personas de Banco Santander muchas gracias por estar aquí antes de comenzar con la conversación ¿puedes avanzar una Carola? eso quisiera contarles que en la guía tal como mencionó Carola destacamos un total de trece productos y servicios que fueron nombrados visibilizados en la guía por cumplir con los principios fundamentales y deseables y tal como les mencioné los cinco principios fundamentales son alcanzados cumplidos por todas las empresas por las trece empresas que analizamos que tal como dijimos son empresas de servicio y algunas de producto otra siguiente entonces la manera que van a encontrar esta información en la guía es la siguiente en la parte superior izquierda van a encontrar la empresa y la declaración que realiza la empresa en donde se destaca el atributo de sostenibilidad en la parte inferior los cinco principios fundamentales que ya como les dijimos los cumplen y además cómo se están cumpliendo se identifican claramente y se ponen las razones de qué manera están cumpliendo estos principios fundamentales cada caso en la parte derecha superior está el producto o servicio que estamos destacando y en la parte inferior derecha el verificador es decir aquí podemos encontrar una ecotiqueta un sello una ficha técnica e incluso certificados de trazabilidad en algunos casos entonces son diferentes maneras de ir verificando la información siguiente entonces de estos 13 casos en este panel quisimos profundizar en cuatro dos servicios y dos productos de los cuales conversaremos con nuestros invitados e invitadas siguiente el primer caso que revisaremos es una innovación en el ámbito de los servicios la cual está orientada a los cambios de comportamiento de consumidores lo cual promueve también la corresponsabilidad y además fomenta nuevos hábitos de consumo Banco Santander pone a disposición de sus clientes un servicio que permite que puedan compensar la huella de carbono que generan por las compras con tarjetas Matías bienvenido hola buenos días buenos días Matías yo tengo que comentarte que nos parece muy innovador el proyecto la iniciativa y decirte que los principios fundamentales que destacamos en este caso son los de accesibilidad y de claridad es decir como la comunicación del servicio permite que los clientes accedan a la información y la comprendan por un lado de una manera muy sencilla y además les llegue a través de múltiples canales de esta manera cumplen con el principio deseable de tal como dice ahí enfoque innovador y utilización de múltiples canales lo que les permite interactuar con el consumidor de diversas maneras entonces en este sentido a mí me gustaría saber tengo aquí dos preguntas qué tan importante ha sido la comunicación en el caso de ustedes y los diferentes canales utilizados para que la gente entienda qué es lo que se está midiendo perfecto buenísimo oye lo primero es mira esto partió el 2019 había bastante menos conocimiento al respecto y nosotros siendo como banco la verdad es que nos veían bastante lejano a de que estuviéramos hablando de sostenibilidad o de este tipo de iniciativas entonces lo primero por el lado de la comunicación que nos dimos cuenta es que teníamos que ser muy cuidadosos con qué nos atribuíamos o a qué atribuíamos ciertas iniciativas ciertos impactos de manera de no caer en el famoso greenwashing y lo segundo que nos dimos cuenta al corto andar era de que todos saben lo que es la sostenibilidad todos hablan de las nuevas macro tendencias verdes y lo que sea pero cuando uno cae en ciertos tecnicismos que a ojos nuestros la verdad no era muy profundo pero en el 99% de nuestros clientes no nos entendían lo que estábamos hablando y cosas súper sencillas que a veces uno cae en que todos deberían saber pero la realidad es que no es así por ejemplo nuestra primera comunicación fue muy enfocada en compensa tu huella carbono la mitad de los clientes no tenían idea de lo que era la huella carbono damos la opción de compensar en bonos de CO2 ningún cliente o el 99% de nuestros clientes no entendía lo que era un bono de CO2 y como era un banco el que hablaba creían que era un bono como el que colocan las empresas para levantar plata entonces la verdad se nos generó un enredo bien ahí que tuvimos que manejar pero yo diría que el mensaje es nunca dar por supuesto las palabras técnicas que todos la conocen y lo segundo es no atribuirse impacto o beneficio más allá de lo que uno en verdad está logrando y lo segundo súper importante también es en nuestro caso nos apoyamos mucho en terceros a terceros que pudieran atestiguar que pudieran dar fe en nuestro caso de cómo calculamos las compras de qué se hace con el dinero donado de que las fundaciones dieran ellos emitieran comunicación mencionando lo que hicieron en conjunto con el Banco Santander de tal manera de que el público y nuestros clientes cada vez empezaran a conocer más del proyecto pero también vieran que efectivamente era algo netamente neutro y no era que estuviéramos prometiendo o haciendo cosas más allá de la que quisiéramos hacer básicamente que era exactamente lo que el programa era que era ayudar a nuestros clientes a compensar la huella de carbono justamente con eso Matías lo que tú acabas de mencionar habla con el primer principio ¿no es cierto? el de fiabilidad es decir hay un organismo externo que está certificando a través de la aplicación de una metodología ¿no es cierto? como ustedes miden la huella de carbono y compensan la huella de carbono de las compras que realizan los clientes pero otro punto importante que dijiste son los modos de comunicación ¿no es cierto? ustedes en este camino aprendieron tuvieron un aprendizaje se dieron cuenta que el lenguaje con tecnicismos no ayudaba para que las personas entendieran y finalmente cambiaron ese lenguaje y utilizan ahora a través de diferentes canales ¿no es cierto? la información llega por newsletter por emails por redes sociales ¿qué canales utilizan para llegar a las personas? mira lo primero que hicimos fue cambiar justamente el lenguaje antes hablábamos de compensa tu huella y después hablábamos de qué impacto quieres dejar en el planeta que son similares pero no es lo mismo y una tiene tecnicismo y el otro no pero por el lado de los canales eso es tremendamente importante que haya consistencia para que no se vaya mal a interpretar de que oye ¿esto será un spam o no? ¿esto será verdad o no? porque solo llega por mail no se ve en la página web del banco entonces ahí lo que nosotros utilizamos son básicamente tres canales cuatro diría uno es el sitio privado del banco o sea nosotros a todos nuestros clientes cuenta correntista todos los meses le mostramos la huella de carbono que producen las compras que ellos realizan eso es lo primero ese mismo mensaje les llega por mail entonces empieza a tener consistencia y ahí es una comunicación personalizada a cada cliente le mostramos su huella de carbono no la del lado y a nivel más general obviamente esta campaña está apoyada fuertemente por redes sociales y en conjunto con lo que es el sitio privado del banco ustedes se meten al santander.cl ven lo que es Santander Verde ven lo que es la huella ustedes van a las sucursales hay muchas sucursales grandea entonces que haya consistencia en el mensaje ayuda mucho también para disminuir cualquier inseguridad que puede ir respecto a un proyecto como este perfecto Matías y bueno y la segunda pregunta en este proceso cuáles son concretamente los beneficios que ustedes han visto que han obtenido como marca y cómo ha sido la respuesta por parte de los clientes entendemos que ya se están comprendiendo el mensaje pero además cómo ha sido esta respuesta se ve manifestada mira nosotros tenemos un bench que hacemos trimestralmente con a nivel país y a nivel global entre bancos y con otras industrias y es de percepción y los clientes han percibido la intención neutra del banco por querer aportar en lo que es el principio que está definido del banco que es a transitar una economía sostenible o sea por el lado de la percepción de los clientes esto no significó pasar del lugar número 3 a ser el líder al lugar número 1 a nivel local dentro de lo que es la industria financiera por lo tanto esto los clientes sí los perciben pero lo que es más importante es que los clientes que se vinculan o se unen con este tipo de iniciativa y que participan y que justamente compensan la huella son un segmento de clientes tremendamente atractivos para el banco o sea son clientes jóvenes de alto potencial con buenos sueldos con buenas rentas tremendamente vinculados para el banco entonces a través de esta iniciativa justamente nos ha servido para acercar el banco a lo que es esta nueva generación de alta potencial que lógicamente a futuro serán los que nos ayuden a generar nuevos negocios de distintos tipos con ellos entonces ha sido un programa tremendamente vinculante con este segmento tremendamente atractivo muy bien muchas gracias Matías las felicitaciones nuevamente por el servicio muchas gracias pasamos entonces a de un servicio vamos a pasar a un producto y vamos a conversar con Gerardo Imbarak hola Gerardo hola Marcela como estás gusto saludarte igual muy bien Gerardo trabajar de forma colaborativa aumenta la aceptación y credibilidad y en este caso estamos hablando de Nespresso además de haber creado en conjunto un programa especial que cumple en este caso con el principio deseable de colaboración cuenta con una certificación de Rainforest Alliance que es una organización global que verifica el cumplimiento de buenas prácticas y estándares de agricultura sostenible ¿no es cierto? derechos laborales y equidad de género y esto representa que cumplen que cumplen con el principio de fiabilidad ¿no es cierto? porque están certificados por este organismo pero además cumplen con el principio de pertinencia y aquí viene una pregunta clave debido a que lo que se certifica lo que se certifica el Rainforest Alliance justamente es en concreto una etapa del ciclo de vida del producto que es lo que conversamos en el primer bloque ¿no es cierto? que en este caso es la etapa de extracción de materias primas es decir el cultivo y cosecha del café y además el tercer el tercer ¿cómo se llama? principio que es fundamental que tienen ¿puede retroceder una corona? aquí está es el de claridad ¿no es cierto? ya que el sello se puede ver claramente está disponible en el envase y especifica qué es lo que está validando que es la materia prima entonces ahora sí podemos pasar a las preguntas tengo dos preguntas que tiene que ver con la pertinencia a la primera ¿por qué optar por certificar esta etapa del ciclo de vida? es decir la etapa de extracción ¿por qué es importante para ustedes? buenísimo primero antes de responder la pregunta quiero felicitar a Pacto Global y a Santiago Slow por esta tremenda guía creo que las personas que venimos trabajando en sustentabilidad necesitábamos un material de esta envergadura para poder por un lado hacer nuestros claims y nuestras comunicaciones de sustentabilidad de forma precisa y por otro lado estamos educando al consumidor creo que eso es súper importante porque esto permite alinear mostrar buenas prácticas y también resultados que permitan educar al consumidor y hacer una compra consciente respecto a tu pregunta bueno Nespresso primero es una marca de Nestlé que es una marca pionera y referente en el café en cápsulas de la más alta calidad trabajamos con 120.000 cafeicultores en 15 países a través de nuestro programa AAA Sustainable Quality con sede en Lausanne Suiza Nespresso operan 81 países tiene más de 13.000 colaboradores y en el 2022 opera una red de retail global de 802 boutiques en Chile son más de 65 colaboradores y contamos con 4 boutiques que obviamente es parte del equipo Nestlé ahora a tu pregunta primero explicar que el programa AAA no es una certificación es un programa de creación de valor compartido donde en Nespresso buscamos apoyar a los cafeicultores en caso de que quieran optar a una certificación Right Forest Alliance pero nuestro foco está en implementar el programa AAA que es un poco más profundo que la certificación en sí misma porque nuestro objetivo es entregar constantemente café de alta calidad a nuestros consumidores y para cumplir esta promesa dependemos de un suministro confiable de café en el largo plazo reconocemos que el suministro futuro del café estaba amenazado debido al cambio climático y factores socioeconómicos por lo tanto a medida que nuestro negocio crecía nos preocupaba que la oferta no pudiera satisfacer la demanda y sabíamos que nuestro abastecimiento debía ser sostenible y que básicamente sustentabilidad hay que trabajar en alianza y básicamente este proyecto demuestra esa alianza que tú también hablabas de la colaboración y por eso nos unimos a Right Forest Alliance cuya misión es conservar la biodiversidad y garantizar medios de vida sostenible mediante la transformación de las prácticas del uso de la tierra prácticas comerciales y el comportamiento de los consumidores desde 1987 Right Forest Alliance ha guiado por el entendimiento de que la salud de la tierra está vinculada al bienestar de aquellos cuyo sustento dependen de ella y de los bosques en la actualidad alrededor del 48% de las fuentes del café en expreso están certificadas por Right Forest Alliance esto está respaldado y comunicado en nuestro empaque a través del sello como bien tú lo indicas al igual que el programa en expreso AAA que ayuda a los caficultores a mejorar el desempeño de sus fincas y cumplir con el estándar de certificación Right Forest Alliance la capacitación asistencia técnica y en algunos casos la inversión brindada por Nespresso y sus socios ayudan a que los caficultores que no están certificados por Right Forest puedan optar voluntariamente a esta certificación y cumplir con los estándares requeridos quienes alcancen el estándar de certificación de Right Forest Alliance pueden convertirse además en Right Forest Alliance Certified y para ayudarlos en ese siguiente paso Nespresso paga las tarifas del primer año para los grupos de caficultores que solicitan el proceso de certificación por otro lado en 2020 hicimos un estudio en Europa llamado Life Cycle Assessment que también lo mencionaron en la presentación a través del cual buscábamos entender la huella de carbono de una taza de café analizando su ciclo de vida completo y ahí la respuesta a tu pregunta Marcela es que dentro de los hallazgos encontramos que el 32% de la huella de carbono de una taza de café se generaba en la etapa de abastecimiento del café es decir la etapa de finca algo que nosotros reducimos de manera importante gracias al programa AAA Sustainability Quality que se hace cargo básicamente de esa etapa en síntesis en la etapa de abastecimiento de café resulta ser clave ya que esto nos permite asegurar un suministro de granos de café de la más alta calidad para satisfacer la demanda de nuestros consumidores en el tiempo hoy más del 90% del café proviene de este programa y más del 40% se encuentra certificado en Foreign Salayas ambas cifras y ambos sellos se encuentran claramente informados en el empaque de nuestras cajas de cápsulas de café Nespresso clarísimo Gerardo gracias la última que le agrego aquí es con respecto al de disponibilidad de la información el principio fundamental de accesibilidad toda esa información que me acabas de comentar está en una página web ¿no es cierto? sí está en nuestros envases está en la página web está disponible en todos los puntos de contacto para que los consumidores puedan acceder a la información y conocer más de este programa muchas gracias Gerardo estuvo muy clara tu respuesta muy bien vamos a pasar entonces a una iniciativa una iniciativa de Entel que se enmarca dentro de su programa de economía circular vamos a hablar del reciclaje electrónico que está disponible a todo público de Entel que son mediante buzones de reciclaje en ciertos puntos en ciertos locales Jimena bienvenida hola Marce hola muy bien bueno yo también me voy a sumar a las felicitaciones del logro que tienen con esta guía porque la verdad es que impulsa estas comunicaciones coordinadas y coherentes para ir educando a nuestros consumidores y lograr en el fondo que ellos ya tengan un consumo responsable respecto al que tienen hoy o sea hoy día yo creo que estamos en ese proceso pero estas cosas ayudan aún más a que también las marcas estemos alineadas con esto así que bien muchas gracias Jimena hoy en día hemos notado que ha disminuido la confianza en la industria del reciclaje es por esto que el principio de fiabilidad en este caso y el de la información está siendo crucial este es un principio que se ve claramente en esta iniciativa de reciclaje electrónico que junto con el principio de transparencia ya que ha sido validado y está siendo validado por la empresa Mida que es la empresa que valoriza estos residuos ya que entrega y aquí es un poco lo que nombré anteriormente les entrega certificados de trazabilidad que respaldan toda la cadena del reciclaje de los residuos electrónicos eso por un lado cumpliendo los principios fundamentales de fiabilidad y transparencia pero en este contexto además lo que tú acabas de mencionar estamos viviendo un momento también crucial para el cambio cultural que se requiere en la sociedad para que el reciclaje se convierta en un hábito ya considerando esto es paréntesis considerando además que próximamente va a implementarse dentro de la IRREP los productos prioritarios electrónicos y teniendo en cuenta además que sin la participación de las personas la valorización de los residuos no va a ser posible por tanto esta iniciativa además está contribuyendo a generar los cambios de comportamiento en las personas que se requieren a mediano y largo plazo y de esta manera cumpliendo con el principio deseable de cambio de comportamiento y repercusiones a largo plazo entonces yo tengo una pregunta para ti siguiente Jimena ¿cómo crees que han influido las estrategias de comunicación que ustedes han utilizado en Entel a la hora de fortalecer la confianza de la ciudadanía en el programa de reciclaje y cómo estas han ayudado a facilitar el cambio cultural? Bueno las estrategias de comunicación yo creo que son clave o sea como tú dices el reciclaje necesita de la colaboración de nuestros clientes y de la sociedad en general entonces es clave poder llegar a ellos con una comunicación clara y como decías antes transparente nosotros nos dimos cuenta porque nuestro programa de reciclaje viene desde el año 2014 pero pasaba que sentíamos que le faltaba como que la gente entendiera y que comprendiera que nosotros no tomábamos el celular y le sacábamos las piezas para utilizarlas para arreglar otro teléfono entonces ahí la comunicación y la difusión amplia bueno también lo han dicho mis otros colegas antes es muy importante entonces llegar a todos los lugares por distintos canales con una comunicación transparente que te permita también al consumidor buscar que efectivamente lo que estamos diciendo nuestra comunicación masiva está respaldado en algún lugar entonces yo creo que ahí hicimos un trabajo bien fuerte ahí ayudado igual por muchos socios estratégicos que nos empezaron a lograr a lograr comunicar las áreas de marketing de sostenibilidad de terminales en el caso nosotros que son quienes manejan los equipos para que esta comunicación fuera súper transversal muy transparente y simple también en el fondo es como dónde llevo mi teléfono y qué pasa con el teléfono eso es un poquito como la lo que se buscó con con esta comunicación más transversal ¿y cómo lo hicieron eso? de que fuera más transparente que estuviera más disponible bueno nosotros tenemos en nuestros todos nuestros buzones están disponibles en nuestras tiendas en nuestra tienda está en el buzón por ejemplo el sello de la empresa Midas que es quien se hace cargo de toda la gestión del reciclaje desde retirar los equipos del buzón luego trasladarlos a su planta y hacer después todo el proceso que finalmente termina en la utilización de los materiales minerales como metal o sea como aluminio cobre en otros procesos productivos además en nuestra página web está el proceso de reciclaje nosotros tenemos un video que muestra cómo es el proceso de reciclaje de los aparatos electrónicos en particular y disponibilizamos en nuestra memoria anual todo el reciclaje que logramos obtener el año anterior entonces tenemos disponibilidad de eso bueno y campañas comunicacionales potentes de marketing como la vida el planeta está en tus manos o el recicla por Chile hoy día estamos con otra que es reutiliza por Chile entonces estamos permanentemente trabajando y acercando este trabajo en el fondo a todos nuestros clientes y consumidores perfecto en el fondo ustedes han visto que a lo largo de estos años en que han implementado el programa de economía circular ha habido un cambio ¿no es cierto? han ido a lo mejor tienen aumento de tasas ¿cómo es que han visibilizado que ha cambiado que se está generando este cambio cultural? bueno nosotros partimos con el reciclaje como dije en 2014 pero el año 2019 nos dimos cuenta que esto tenía que ser parte de algo mucho más transversal y como dices tú de un cambio cultural que es antes de reciclar ¿qué puedo hacer con mi equipo? ¿puedo repararlo? ¿puedo recondicionarlo? entonces ahí desplegamos esta campaña en la vida del planeta está en tus manos con con tres con tres líneas uno era la de la reparación de los equipos certificado por nosotros por Entel con una garantía en el fondo para el cliente que quisiera reparar su equipo después está la reutilización a través de nuestro programa de seminuevos que son equipos de alta gama que se recondicionan y se venden hasta un 50% más barato y finalmente el reciclaje como la última opción del equipo entonces esa comunicación nos ha permitido que la gente entienda que tiene que ir a las opciones anteriores antes de desechar un equipo los equipos electrónicos tienen una vida útil larga entonces es posible repararlo y es posible hacer esto estos estos pasos antes de de darlo de baja digamos o de desecharlo así que ahí en ese en ese camino nosotros hemos estado entendiendo por ejemplo hoy día con la campaña de reutilización que todos los equipos electrónicos pueden tener una segunda vida nosotros estamos llamando a todos los clientes y comunidad en general que nos donen los equipos nosotros los recondicionamos y además hacemos una acción de donar esos equipos a estudiantes que no tienen la posibilidad de contar con uno entonces es como le damos una utilidad mucho mayor de lo que hoy día está teniendo el residuo electrónico Jimena y un poco lo que les he preguntado a todos y todas es que esta información finalmente está disponible yo como consumidora puedo entrar a la web o algún lugar y encontrar toda esta información de lo que tú me estás comentando sí toda esta información está en la página web de Ente la página de sostenibilidad es posible acceder a ella las memorias corporativas también lo mencionan y detallan en el fondo mucho más números como decía la certificación o la de trazabilidad de los residuos que nos entrega Midas y eso es posible acceder sí muy bien Jimena muchas gracias por tus respuestas gracias Marcia nos vemos nos vemos y vamos a finalizar este bloque con la marca DOF de Unilever caso que ha sido destacado en la guía por cumplir con los principios fundamentales de fiabilidad claridad y accesibilidad ya que el producto demuestra que no es testeado en animales mediante una certificación de la organización internacional PETA la que se identifica claramente a través de un sello que está en su envase y además pone a disposición toda la información sobre este sello en la web del producto entonces en este sentido le doy la bienvenida Sonia Sonia esta certificación viene a dar respuesta también a la demanda de la sociedad por productos sin crueldad animal que si bien nace desde el activismo hoy lo vemos como un propósito en los estilos de vida de las personas entonces Sonia yo quería hacerte dos preguntas siguiente sabemos primero sabemos que hay un proyecto de ley para prohibir el testeo en animales y en este contexto qué importancia es para la marca alinearse con esta causa y adelantarse a las normativas que se vienen Hola Marce cómo estás y a todos los participantes que están conectados mira la verdad que más allá de anticiparnos a una normativa y que sea algo por ley acá me parece importante destacar que Unilever trabajó de la mano con las cámaras para poder llevar adelante este proyecto de ley en Colombia y acá en Chile o sea no es algo que estamos haciendo solamente en el país sino que es a nivel región y como comentó Valeria Proboste al principio de la charla todo el tema relacionado a la sostenibilidad es algo que llevamos en el corazón de la empresa y en el corazón de las marcas principalmente en DAR así que más allá de adelantarnos estamos orgullosos de ser uno de los propulsores de esta ley porque también sabemos no me acuerdo ahora quién pero alguno lo comentó dentro de las respuestas la importancia que están teniendo distintas temáticas relacionadas a la sustentabilidad sostenibilidad y reciclabilidad y así también la importancia por los animales que hoy en día pueden llegar a ser pueden llegar a ser no y se consideran como parte de la familia todo tipo de animales así que nada orgullosos de llevar este proyecto adelante y que nuestros productos cumplan con esta normativa Muy bien Sonia y con respecto a esto ¿se vienen más acciones en torno a la certificación de Cruelty Free o también puedes contarnos qué próximas estrategias van a aplicar o prácticas que se vayan a implementar utilizando los principios fundamentales y o deseables que hemos visto en la guía? Sí acá bueno acá estábamos destacando principalmente nuestro jabón que lleva adelante el logo como comentaste que está certificado y tiene cumpliendo el propósito el principio de la fiabilidad por esta organización PITA que es una organización global estamos llevando nosotros tenemos esta certificación en toda nuestra línea de productos DAP y estamos avanzando para tener mayor claridad cumpliendo con otro de los principios fundamentales de la guía este logo al frente de nuestros packaging para que el consumidor lo encuentre de manera más rápida y también pueden acceder a mayor información en la página web de la organización perfecto vienen más cosas muchas gracias solamente ahí para comentarles que más allá de llevar el logo al frente el packaging todo lo que va a ser las comunicaciones que lleva adelante la marca obviamente también nuestra idea es impulsarlo desde ahí para que el consumidor tenga cada vez mayor información mayor conocimiento y sepa qué está comprando y cómo se producen las cosas que después consumen en los hogares ahí podríamos empezar a conversar un poco del principio de cambios de conducta ¿no es cierto? cambios de comportamiento repercusiones a largo plazo que sería un principio deseable totalmente muy bien Sonia muchas gracias quiero darle las gracias a todos y todas por haber participado en este panel por habernos contado sus experiencias y bueno compartir todo el conocimiento que han tenido hasta ahora muchas gracias Gracias a ustedes Carola Gracias a vos Gracias a ustedes Gracias Bueno, muchas gracias a todas las personas que estuvieron participando a las empresas destacadas también ahora vamos a dar pase al tercer bloque ya en este tercer bloque vamos a hablar sobre las certificaciones y normativas este capítulo que incorporamos dentro de esta versión local ya como les mencioné en un inicio es muy importante para nosotras haber incorporado esto porque hace una bajada local de efectivamente mostrar también cuál es el contexto cuáles son las políticas públicas y cuáles son los aspectos relevantes a considerar dentro del marco regulatorio acá en Chile vamos a partir nuestras invitadas invitados son Maribel Vidal directora del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria CONAR también vamos a contar en este panel con Gonzalo Russi secretario ejecutivo del Comité de Desarrollo Empresarial Sostenible bueno el cargo nuevo ahora es el secretario general de su ropa y también con Tomás jefe de la oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente voy a dejar de compartir para dar paso a Maribel Maribel confirmame por favor si ya estás aquí estoy perfecto hola Maribel gracias gracias por su martes sé que estás ahí súper apretadita con la batería así que muchas gracias bueno Maribel es la vicepresidenta directora de Planificación y Estrategia de Macana y además directora de Conar ya para nosotras era muy importante incluir dentro de este capítulo de normativas ecoetiquetas y certificaciones el código de ética chileno de ética publicitaria con el objetivo de visibilizar uno de los instrumentos que ya existe en el mercado para regular en este caso de autorregulación por ello en este capítulo incluimos también un abstract de la ley del consumidor cuando hablaba de cómo se iban vinculando con otras normativas o marcos regulatorios acá podemos ver cómo efectivamente un instrumento que ya existe que es el código de ética publicitario creado por Conar que ya va en la sexta versión va de la mano también con lo que promueve la ley del consumidor de CERNAC ¿cuál era la idea de crear o de incorporar esto? es para indicar y guiar a las empresas que cuenten con toda la información sobre las normas existentes que ya están presentes en nuestro mercado ¿ya? sabemos que desde la quinta versión se incorporó el artículo sobre medio ambiente en el 2013 ya efectivamente en este código ahora ya en la sexta versión se incluyeron otros como el de género también con respecto al de medio ambiente ya al revisar el código podemos ver como muchos puntos del artículo 28 que corresponden efectivamente a medio ambiente a las lineamientos coinciden con los del PENUMA ya a los que busca promover para una comunicación más sostenible realizando recomendaciones sobre qué y cómo deberían realizarse estas declaraciones o atributos medioambientales ya en ese contexto Maribel después de haber conocido la guía ¿cómo ves que esta servirá de insumo para promover una comunicación más sostenible y cómo esto beneficiará a las empresas en este contexto sociocultural económico y socioambiental que estamos viviendo? Bien buenos días a todos los que nos están escuchando en esta mañana gracias Carola por la invitación por permitir participar quiero también agradecer a Pacto Global y a todos los que hicieron posible este encuentro porque lo considero de gran valor y yo diría que respondiendo a la pregunta ¿cómo servirá de insumo este valioso trabajo que ustedes han realizado? Yo sin lugar a dudas la primera respuesta es servirá de mucho por varias razones una porque como tú bien lo señalas además de profundizar en una guía de buenas prácticas fáciles de entender y de entender un tipo de comunicación que tiene ciertas complejidades lo que hace además es poner en contexto las normativas y las regulaciones ya existentes pero de una manera bastante armónica yo diría como en un ecosistema porque cuando como primera declaración decir de que las cosas buenas que las empresas hacen y que no comunican es casi como si no las hicieran por lo tanto yo creo que la comunicación es una herramienta súper súper importante para que los consumidores y las distintas audiencias sepan todos aquellos avances las mejoras esfuerzos que las empresas están haciendo para estar a la altura de las expectativas entonces yo creo que en ese sentido la comunicación es un pelar muy importante para que nosotros lleguemos a las audiencias de manera eficiente y en ese sentido lo que ustedes han hecho de una manera bien inteligente han puesto a disposición de quienes trabajamos con comunicación de marcas y de empresas elementos importantes de tener en consideración y aquí me gustaría aportar a la conversación con algunos datos que creo que pueden servir tanto de contexto como para entender las expectativas de los consumidores en la empresa donde yo trabajo yo trabajo en una agencia de publicidad en Macan Erikson nosotros constantemente estamos haciendo estudios sobre las audiencias y el último es un estudio hecho sobre cómo consumidores de distintas partes del mundo perciben los temas de sostenibilidad desde una perspectiva de comunicación y lo que nosotros vimos es un estudio que se hizo en 30 países distintos Chile uno de ellos como primera cosa es que Chile está en el top 5 de los países que más preocupación demuestran por el cambio climático los temas medioambientales en una total de 30 países está en los top 5 y al mismo tiempo la otra cosa que observamos es que en el caso de Chile en comparación con otros países la comprensión de lo que significa la sostenibilidad es bastante más profunda de lo que se entiende en otros lados ¿qué quiero decir con esto? que hoy en día los consumidores chilenos entienden que la sostenibilidad es la confluencia de políticas y de prácticas éticas que tienen que ver con lo social con lo medioambiental y con lo económico entonces quiero decir con esto que estamos dirigiendo unas audiencias que tienen muchas capitas de comprensión del tema por lo tanto son audiencias más complejas y más exigentes la segunda cosa que me gustaría decir es que en el caso de los consumidores chilenos según este mismo estudio el 75% de los chilenos mayores de 18 años consideran que las empresas son más son responsables y tienen poder de acción sobre su bienestar ¿no? el bienestar vinculado con lo que pueda ocasionar problemas de crisis climática ¿no? por lo tanto ese dato es súper importante porque los consumidores nos están diciendo nosotros creemos que ustedes pueden hacer la diferencia y por lo tanto si estamos haciendo la diferencia bien hecha tenemos que comunicarla tenemos que entender que la comunicación publicitaria es si está bien hecha es información valiosa para que las personas tomen decisiones y en ese sentido insisto creo que lo que ustedes han trabajado sin lugar a duda es un valioso insumo porque la comunicación es la manera en que las marcas se comunican con audiencias y generan valor y todos sabemos que las personas obviamente hoy en día los actos de consumo no son agnósticos yo cuando consumo un producto versus otro de alguna manera también estoy diciendo algo de mi propia identidad y hoy en día todo lo que se relaciona con la sostenibilidad el cuidado del medio ambiente ser responsablemente sociales y de alguna manera generar valor en equilibrio son temas que a las personas y a los chilenos no están interesando y si una empresa avanza en esa dirección los consumidores lo quieren saber así que de nuevo felicitaciones gran trabajo gracias Maribel por tu palabra sí efectivamente lo que tú lo que tú dices que es uno de los ejemplos que vimos que vimos anteriormente como Unilever se abandena por una causa importante para los consumidores que es por ejemplo el sintesteo animal y también hay otros casos dentro de la guía y de la van de la mano también con lo que busca fomentar este OES-12 de este cambio cultural que responde a las inquietudes requerimientos exigencias y nuevas necesidades de estos nuevos también aumenta y mejora la credibilidad y la reputación de las marcas con respecto a la guía ya como ves que efectivamente esta guía potencia los principios que busca promover el código de ética publicitario que como ya mencionamos está desde el artículo 28 uno específicamente de medio ambiente como esta guía crees que van de la mano considerando que son instrumentos que van a estar en el mercado y pues nivelía de las áreas de comunicación y marketing mira yo tengo el privilegio y el honor de ser parte del consejo de ética y autorregulación publicitaria desde hace bastantes años representando la voz de ACHAP que son la asociación de agencias de publicidad ahí está Maribel te sigo escuchando sí gracias se me va a caer la batería así que seré breve gracias y lo que quiero decir es que en todos estos años como tú bien decías nosotros vamos en la sexta versión en 35 años en la sexta versión lo que quiere decir de que todo aquello relacionado con la ética la autorregulación publicitaria es dinámico sin lugar a dudas el trabajo que ustedes hicieron se complementa perfectamente con el código y voy a decir brevemente por qué porque ustedes hacen mucho énfasis en lo que significa cómo tienen que estar las etiquetas cómo se tiene que escribir la información etcétera y el código de ética no solamente tiene el artículo 28 que hace explícita referencia a cómo se tiene que comunicar publicidad cuando estamos tratando productos vinculados o con beneficios para el medio ambiente sino que hay otros artículos en el código de ética que pueden ayudar a esto que yo decía antes del ecosistema vale decir por ejemplo cómo comparar hay un artículo que hace referencia a que la comparación entre un producto producto y otro es válida siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos por ejemplo hay otro artículo que hace referencia sobre el uso de las fuentes cuando se señalaba es importante decir por qué se puede decir tal y tal cosa y uno pone la fuente de nuevo hay otro artículo en el código de ética que dice la manera correcta el tamaño de la letra cómo se tiene que poner etcétera y otras cosas más como por ejemplo el código de ética publicitaria considera la etiqueta la considera publicidad también cosa que no ocurre en todos los mercados y nosotros la consideramos etiqueta perdón publicidad por lo tanto también nos ayuda a saber cómo tenemos que manejar la comunicación cuando de etiquetas y embalajes y de empaque se trate entonces lo que quiero decir con esto es que la guía que ustedes nos están presentando definitivamente complementa otras certificaciones y normativas como en este caso el código de ética del CONAR porque hay un montón de otros artículos que mirados en su conjunto nos hacen hacer mejor comunicación publicitaria y al final de cuentas digamos como tú bien lo decías nosotros hacemos comunicación publicitaria porque queremos potenciar resguardar y fortalecer la reputación de nuestras marcas ¿por qué? porque cuando nosotros hacemos eso lo que estamos haciendo es construir vínculos de confianza con el consumidor y la confianza con el consumidor la confianza del consumidor hacia lo que nosotros hacemos los productos que vendemos los servicios que ofrecemos es la principal el principal valor que tiene lo que nosotros hacemos nosotros tenemos que resguardar esa confianza de las personas en lo que nosotros comunicamos y obviamente usar digamos las guías al respecto es muy importante sobre todo porque y en esto reitero las audiencias chilenas son audiencias educadas complejas opinantes que buscan información y por lo tanto todo aquello que nos permita entender cómo hacerlo mejor siempre va a ser bienvenido y solamente quiero terminar con algo que sube con dos puntos que me parecen importantes cuán importante es conocer a nuestras audiencias y no tomar nada por garantizado como digo las audiencias son complejas y son flexibles dinámicas uno tiene que estar siempre atento y la segunda reflexión es que hoy en día las audiencias esperan de las marcas y de las empresas mucho más que solo productos y servicios de buena calidad y éticos sino que al mismo tiempo esperan de que esa marca cumpla un propósito una razón de ser en la sociedad y en el ámbito de lo que estamos hablando del medio ambiente el cambio climático el ser sostenibles es fundamental porque eso como dije no nos olvidemos Chile es uno de los tan el top 5 de los países que más se preocupa por el efecto que esto puede tener en la calidad de su vida muchas gracias Maribel gracias por tus palabras gracias por estar hoy y también por habernos apoyado para construir este capítulo en donde incluimos el código de ética publicitario muchas gracias a ustedes y me despido aquí gracias Maribel bueno vamos a dar paso ahora a nuestro segundo invitado en este panel Gonzalo Russi que es el actual secretario general de SUJOFA Gonzalo ¿estás por ahí? aquí estoy Carola hola Gonzalo bueno Gonzalo te hemos invitado acá para poder hablar sobre otro de los ítems que tenemos incorporados dentro de este capítulo de normativas a propósito de la primera ecoetiqueta que existe que está también creada de manera colaborativa a partir de la PL y a partir de esta ecoetiqueta que lo que busca además es hacer un cambio cultural adelantándose a las exigencias de la ley poniendo a disposición de los consumidores y las consumidoras información que permita fomentar y dar a conocer la reciclabilidad de los envases entonces en relación a esta que como vamos a ver quisiera saber efectivamente en relación a los principios fundamentales que tiene la guía ya que promueve PENUMA y deseables ¿cuáles de estos fiabilidad pertinencia transparencia claridad y accesibilidad este sello aplica? bueno muchas gracias Carola y gracias a todos por la invitación y nuevamente me sumo a las felicitaciones de todos los que han comentado por esta guía súper buen trabajo hicieron ahí ustedes Santiago Slow y también Pacto por hacer esta guía creo que tiene un valor enorme para todas las empresas que quieren avanzar en esto estandarizar yo creo que es muy importante y que estemos todos digamos coordinados yo creo que eso es algo que por lo menos nosotros desde la PL hemos intentado hacer y hasta ahora con éxito gracias a Dios digamos cierto que sea un esfuerzo transversal que sea un esfuerzo que sea colaborativo así que felicitaciones y gracias nuevamente en cuanto a la etiqueta bueno solamente para los que están escuchando esto es una etiqueta que nosotros como SOFOFA lideramos el APL porque el APL alguien tiene que liderarlo pero efectivamente la ecotiqueta elige reciclar es un resultado de un esfuerzo tremendamente colaborativo aquí me voy a adelantar con la respuesta que me pediste Carola porque es cierto que cumple el principio deseable de la colaboración de manera pero doscientos por ciento porque la verdad es que hay muchos actores que han participado son más de cien los que hemos contado en estos tres años de ejecución donde claro a la cabeza de este APL estamos nosotros está el Ministerio de Medio Ambiente Tomás aquí ha participado bueno actualmente está participando activamente pero anteriormente también participó como parte del Ministerio de Medio Ambiente el equipo del Ministerio también ha estado súper arriba ustedes Circular la Agencia de Sostenibilidad de Cambio Climático CERNAC ha estado también bastante incluido y muy de acuerdo con todo lo que se está haciendo y también la Superintendencia de Medio Ambiente el Centro LAVEN de la Universidad de la Universidad de Santiago de la USACH y también hemos tenido apoyo de diaria hasta consultora entonces ha sido muy colaborativo porque aparte bueno aparte están las empresas están los valorizadores las casas certificadoras entonces creo que partí por ahí porque es un esfuerzo muy colaborativo y en cuanto a los principios bueno creo que creo que nos fue súper bien en el test creo que nosotros cumplimos los cinco principios los básicos y de los deseables por lo menos dos por un lado el primero que es el principio de fiabilidad efectivamente el certificado la ecotiqueta la entrega toda la evaluación la hace una casa certificadora la hace un tercero que sabe de hacer esto porque se certifican productos y el proceso de certificación es un proceso que es transparente que es conocido que es estable para todos los productos todos los productos tienen que seguir el mismo proceso es más exigente cuando hay más dudas por lo tanto es un proceso que está súper estandarizado y es para todos igual por lo tanto creo que la fiabilidad es bastante segura en cuanto al principio de pertinencia también creo que lo cumplimos a cabalidad primero hay que tener claro que aquí está una ecotiqueta que se creó en base a la ley REP establecido en la ley REP que iba a haber una ecotiqueta y lo que busca es eso es fomentar el reciclaje y en ese sentido creemos que es bien pertinente porque considera el real impacto de los envases y productos de los envases y embalajes de los productos por lo tanto porque el sello habla de todo el proceso hasta el fin de la vida de ese envase entonces es bastante pertinente con el impacto que generan los envases y los embalajes en cuanto a la reciclabilidad puede ser que es un sello de reciclabilidad luego tenemos el principio de la claridad también aquí es información súper clara muy útil fácil de entender tiene dos sellos elige reciclar no voy a entrarme en explicar el sello está en la guía está en la guía si alguien tiene dudas por favor pregunte pero el sello tiene la ecotiqueta tiene dos sellos uno que va al frente para destacar el envase que es reciclable de manera que se cumpla el primer objetivo que es poder ayudar en la compra en la decisión de compra y luego hay un sello detrás que es para ayudar al proceso de certificación de reciclaje post consumo una vez que yo use el producto que está dentro del envase como reciclo ese envase por lo tanto es bastante fácil bastante por así decirlo entendible por todo otra cosa que también tiene importancia que es transversal y aquí lo que estamos tratando de hacer es un esfuerzo de que todos los envases reciclables en Chile tengan el mismo sello hay muchas autodeclaraciones hay empresas que se adelantaron un poco la idea es que esto estandarice por lo tanto eso también le entrega claridad al consumidor que tiene que buscar siempre el mismo sello esa es la idea cambia de color porque las etiquetas a veces hay un tema de marketing que es bien complejo pero es el mismo sello por lo tanto que sea uno solo también aporta en que sea más claro el principio de la transparencia también lo cumple 100% como les dije el proceso de certificación es público está en la página web uno le puede seguir la transabilidad a todos los envases todos los envases que están aprobados están en la página web por lo tanto es bien transparente y la accesibilidad también como les digo el sello está en todos los productos está en la página web que explica cómo poder hacerlo pero es súper claro lo que busca este sello es que sea lo más transparente y lo más accesible para todos los consumidores por lo tanto los cinco principios de base creo que están bastante cubiertos y de los otros deseables creo que hay dos yo creo que la verdad es que podemos indirectamente buscarle a todos digamos pero hay dos que son súper claros por un lado el cambio de comportamiento y repercusión a largo plazo este sello como dije lo que busca es incidir en la compra del consumidor destacando los productos que son reciclables y luego aportándole en el reciclaje posterior ¿cierto? y eso creo que está o sea eso es lo que busca el sello por lo tanto llevamos dos años con el sello ver qué impacto ha tenido yo creo que más de largo plazo pero pero está bien direccionado ¿ya? y está bien direccionado con la implementación de la ley REP etcétera entonces creemos que eso está está totalmente cumplido y como les dije el tema de la colaboración más que cumplido tenemos más de 100 empresas o sea aquí hay cuatro categorías de participantes los que están detrás del comité validador de la APL de la estructura de la APL que son los que les comenté antes después están todas las empresas que son muchas están los valorizadores que son que son los que reciclan que tienen que participar en el proceso de evaluación porque tienen que entregar un certificado de demanda y luego están las casas certificadoras que son los entes que aseguran que el proceso se cumple ya que son los que evalúan la solicitud de cada uno de los envases que se quieren evaluar así que yo creo que vamos bien en siete sí sí súper bien tienen efectivamente los cinco ya hay un caso de hecho de las empresas destacadas que está destacado específicamente por la ecoetiqueta y también cumplen estos dos principios deseables ya por otro lado Gonzalo ¿cómo ha sido la experiencia de la APL en la implementación de esta primera ecoetiqueta con respecto a la respuesta de las marcas en relación a los beneficios que ven estas en la obtención del sello? Ha sido súper buena o sea tremenda la verdad es que nos sacamos el sombrero por la empresa y yo te diría que eso se manifiesta en dos indicadores por así decirlo uno la cantidad de empresas que participan y otro los esfuerzos que se han hecho en el primer llamado que hicimos a la APL1 llamamos en el segundo APL pero en la APL1 contestaron 29 empresas ya que fue cuando partimos 29 empresas y luego ese APL que terminó en diciembre el año pasado terminó con 49 empresas o sea se sumaron 20 empresas durante los dos años de aplicación y el APL2 que es el de continuidad que es el que partió ahora en enero de este año ya vamos en 67 empresas adheridas o sea claramente la curva de empresas que se han adherido a la APL ha ido aumentando y eso es reflejo de que claramente las empresas lo ven como como algo positivo y ahí también indicar que la APL o sea esta etiqueta al ser una a través de una APL es voluntaria por lo tanto las empresas que están participando es porque le están viendo un beneficio que claramente sabemos cuál es que le entrega un atributo a los productos que antes no tenían digamos que es la reciclabilidad que para muchos consumidores cada vez más importante estas 67 empresas bueno con todos los que han participado tenemos más de 3.000 envases evaluados que es mucho es mucho envases evaluados tenemos como 2.700 envases aprobados lo que demuestra un gran volumen de envases que han participado por esto y la segunda variable que te comenté el tema de los esfuerzos que vimos hemos visto y esto era un efecto que siempre buscamos con el ministerio con la agencia con todo ojalá que las empresas esto los ayude a moverse más hacia producir efectivamente envases que son más reciclables y hemos visto por ejemplo esfuerzos de pasar de multicapa a monocapa de PET con colores a PET transparente distintos usos de plástico variar de los 7 a plásticos que son más reciclables etcétera de manera de poder obtener los sellos por lo tanto creo que efectivamente la respuesta ha sido súper buena hay un beneficio y los números que tenemos sobre la mesa lo demuestran sí súper importante lo que mencionas porque efectivamente lo de S2 lo que busca es que todos los actores de la cadena ya que cuando mencionas el tema colaborativo vayan promoviendo que haya un cambio en el consumo y producción ya por un lado la información y por el otro lado los cambios de las prácticas en este caso de la comunicación los materiales el conocer cómo funciona efectivamente en el mercado así que súper bien y como tú destacaste esto es es voluntario ya recordemos que cuando esto sea obligatorio ya no va a ser un atributo a comunicar sino va a ser una obligación por lo tanto es muy relevante todas las empresas que sean sumados y que tienen esta ecoetiqueta que es un atributo a destacar muchísimas gracias Gonzalo nos estamos viendo bueno ahora le damos paso a Tomás Allé jefe de la oficina de economía circular del ministerio de ambiente gracias Gonzalo Tomás ¿estás por ahí? aquí estoy gracias a la palabra sí Tomás muchas gracias sé que tenemos una reunión pronto así que bueno gracias por sumarte gracias por el apoyo en la guía bueno de normativas ecoetiquetas y certificaciones buscamos vincularlas con algunas de las iniciativas de las políticas públicas ya y eso ha sido uno de los aportes que pensamos al desarrollar esta versión local ya es cómo poder mostrar hacia dónde apunta el mercado de hecho en este capítulo se incorporan calugas en cada una de las certificaciones o normativas que se van mencionando de cómo van caminando de la mano hacia nuevas políticas públicas que se están trabajando para que las empresas entiendan hacia dónde tienen que caminar o cómo se van a vincular para que sepan cómo pueden apoyar efectivamente a estas iniciativas entonces en relación a esto entre ellas está la ley REPLE de cambio climático coetiquetado proyecto ley contra el testeo animal la ley plástico de un solo uso por nombrar algunas con respecto a la importancia que tiene la comunicación de atributos ambientales en este cambio cultural cómo ven desde el gobierno el desarrollo de instrumentos en la promoción de estos cambios gracias Carolina bueno primero sumarme nuevamente las felicitaciones leí la guía y realmente fue muy positivo no sólo como algo como que bueno que esté ahí disponible para todo el mundo sino que también que bueno yo poder leer este recurso con información clara de otras partes de experiencia internacional así que súper agradecido por el trabajo para responder la pregunta parto por destacar como algunos datos que me parecen súper interesantes que muestra la guía y que también han salido en otras encuestas que se han hecho se hizo recientemente una encuesta sobre los plásticos y es que una buena parte de la población declara que toma en cuenta esta información a la hora de sus decisiones de compra decía la guía que un 37% incluso alega que le falta información digamos que quisiera tener más y un 25% que la busca activamente entonces para las empresas es muy deseable digamos poder poner a la vista sus atributos digamos porque implica que les van a comprar más a sus clientes digamos entonces con lo mismo es muy importante ordenar todo este tema ¿verdad? hay muchos tipos de declaraciones y como ustedes bien muestran en la guía unas son mejores que otras digamos y es importante hacer esa distinción digamos entonces me parece súper bueno que haya una guía que establezca principios claros digamos que uno pueda leer y decir bueno ¿cómo estoy yo contra esto? que tal vez es más fácil cuando uno accede a una certificación ya como instalada digamos el logo Fairtrade o otras que existen digamos ahí es súper claro hay un protocolo y bueno así es la cosa este es el loquito que usted tiene que poner digamos pero también hay otra gama de declaraciones que se hace que no entran dentro de un esquema y ahí yo creo que es especialmente importante tener esto a la vista ¿verdad? para que se sepa bien claramente qué es lo aceptable y qué cosas son declaraciones que la verdad que no agregan valor así que eso básicamente creo creo que es un muy buen insumo para eso creo que también pone un estándar bastante alto acá por ejemplo se menciona que es deseable un enfoque de ciclovía lo cual compartimos plenamente hay que reconocer eso sí lo difícil que es los análisis de ciclovía son caros digamos entonces no todos los tamaños de empresas pueden acceder pero parece importante tenerlo como un norte yo también creo que en este tipo de cosas vamos a ir avanzando de a poco se están creando en Chile sistemas de información para la modelación del impacto ambiental que van a permitir de a poco ir respondiendo con más claridad la pregunta de si esto de acá es más sostenible que esto de acá pregunta que parece como súper inocente a primera vista pero que en verdad es tremendamente complicada entonces vamos dando pasos y creo que este es uno importante sí es súper importante destacar que la guía lo que promueve es el enfoque de ciclo de vida no es obligatorio hacer un análisis de ciclo de vida sino eso va a depender de qué tipo de ecoetiqueta es el que tú vas a incorporar por lo tanto lo que dentro de las herramientas de comunicación ponen algo que es al alcance de todas las empresas que es tener un enfoque de ciclo de vida poder identificar cuáles son ya más allá de esta limitante que puede ser el costo porque obviamente es caro hacer un análisis de ciclo de vida porque hay que hacerlo por producto por lo tanto lo que se promueve es el enfoque de ciclo de vida que es solamente tener y contemplar cuáles son los impactos a lo largo de toda la cadena de valor bueno en este contexto de estos cambios culturales políticas públicas que se están desarrollando desde el gobierno y de estos instrumentos de comunicación ¿existe alguna iniciativa para la regulación de declaraciones de sostenibilidad a propósito de la implementación de estas nuevas leyes? Sí, hay varias primero mencionar que la ley red la ley 20.0920 establece la posibilidad de que el Ministerio de Ambiente regule el ecuetiquetado a partir de esta ley se da la atribución a este Ministerio de regular este tema en ese marco bueno entra primero que todo el etiquetado de reciclabilidad que Gonzalo ya explicó bien el acuerdo de producción limpia en donde se piloteó una etiqueta de reciclabilidad que ya en su continuidad y en paralelo está sucediendo un proceso regulatorio para establecerla de forma definitiva en base a esos aprendizajes y a las necesidades que nos va a traer la implementación de la red de base de malas entonces ahí tenemos ya una regulación que va en marcha y que un poco se desprende de las atribuciones que la ley red da al Ministerio pero también hay varias otras digamos en el marco de la ley de plásticos de un solo uso también hay que regular el plástico certificado digamos y cómo se va a indicar lo que es plástico certificado y otras cosas que esa ley mandata a regular digamos entonces también ahí hay un tema que está en marcha y también tal vez importante mencionar que también hay varias otras iniciativas que han funcionado en distintos ministerios relacionados con esto digamos no partió hace tan poco Cernatur por ejemplo tiene su sello S están los sellos de eficiencia energética entonces hay como todo un ecosistema de cosas que pasan y nosotros nos estamos sumando con algunas cosas más ahora eso mismo me lleva al otro punto que quería mencionar que es importante ir ordenando esto debido justamente a una especie de dispersión que se encuentra hoy en día hoy en día el Ministerio de Vivienda tiene sus sellos de vivienda sustentable digamos y funcionan todas estas iniciativas que están dando pasos pero hoy en día funcionan un poco como desconectadas entre sí otra cosa que nosotros tenemos planteado como una visión de más mediano a largo plazo porque no es algo tan sencillo es tratar de armonizar todo esto y en la hoja de ruta de economía circular se plantea justamente la visión ahí la intención de establecer un sistema de eco etiquetado para Chile digamos un poquito más normalizado y que tenga sus capítulos tal vez por sectores digamos en donde hay un estándar claro de que tiene que cumplirse para que haya una etiqueta con el check del Estado de Chile digamos entonces por ahora hay varias iniciativas específicas digamos en distintos ámbitos pero en la visión de mediano a largo plazo está esta intención que menciono de armonizar este esquema buenísimo muchas gracias Tomás por ponernos al día con lo que se está desarrollando estamos ahí ansiosas de ver cómo se sigue avanzando también con todo lo que ya se ha hecho y como mencionaba a propósito de la ley de plásticos de un solo uso incluimos dentro del capítulo de normativas cómo se tiene que comunicar la compostabilidad ya que va súper de la mano con esa ley y por lo pronto mientras no sea obligatorio es súper importante que las empresas tengan contemplado cuál es el marco regulatorio para que sepan hacia dónde tienen que avanzar en su comunicación muchas gracias Tomás aprovecho de cerrar este bloque y dar paso agradecer a Maribel a Tomás a Gonzalo que cerramos con este último panel y dar paso ya a Margarita para ir cerrando este lanzamiento muchas gracias Carola y a todos los panelistas que nos antecedieron agradecer especialmente este trabajo que ha sido muy colaborativo en primer lugar agradecer al equipo de proyectos de Pacto Global al equipo de comunicaciones ya que la diagramación fue hecha dentro de nuestro equipo también agradecer muy especialmente a Santiago Slow que ha hecho un magnífico trabajo en gran coordinación con nosotros y creo que este trabajo es realmente un aporte como hemos visto esta mañana a través de las distintas opiniones de todos quienes nos han precedido muy particularmente agradecer a las empresas que estuvieron dispuestas a presentar sus casos en la guía y los que presentaron aquí en el panel especialmente representadas por Unilever como empresa que ha venido liderando este grupo de los S12 desde hace ya varios años y que con este ciclo culmina con la entrega de este documento pero seguimos adelante con distintas temáticas así que vamos a necesitar Tomás muchísima coordinación con el área de economía circular del ministerio para seguir trabajando en todos estos temas agradecer muy especialmente también a Gonzalo Rusi y felicitarlo por su nuevo cargo de secretario general que entiendo que ya empieza a partir de julio seguiremos trabajando también colaborativamente con la SOFOFA con quien ya hemos venido trabajando mucho en distintos ámbitos especialmente en todo este periodo de pandemia y de épocas tan difíciles a Maribel Maribel Vidal como CONAR desde su rol también y su visión en cuanto a lo que significa para el marketing de las empresas creo que sin duda esta guía es un gran aporte para que lo utilicen todas las empresas hemos visto hoy día esta mañana y todos lo han manifestado así que cada uno cumple un rol en esta cadena virtuosa de distintos actores que son fundamentales para sensibilizar a los consumidores que son fundamentales para crear confianza también con una información transparente que cumpla ciertos principios de modo que la guía está a disposición seguiremos trabajando en estas temáticas y esperamos entonces seguir trabajando con todos ustedes muy también un saludo especial también al programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente que nos inspiró en esta guía pero que logramos hacer una adaptación creo yo muy real al caso de Chile así que muchísimas gracias a todos y los dejamos invitados para una nueva actividad del Pacto Global gracias Margarita que estén bien muchas gracias hasta luego muchas gracias muchas gracias chao chao